Pero para que un jugador llegue al grupo mundial, primero tienes que tener una base amplia de 500 mil jugadores. Se debe de inundar de torneos México, debe de haber muchos promotores, debe de seguir la producción de promotores. Yo siento que faltarían mexicanos donde se puedan foguear con un tícipas, con un carnitos. Incentivar más al mexicano en todos los sentidos. Una beca, así que puedan venir y entrenar en los clubes. ¿Por qué no salen más ciudadanos? ¿Hacen más canchas públicas? No hay un solo jugador en México que tenga el seguimiento durante 12 años, como te lo comenté hace un rato, como lo tiene un clavadista. Todos, para mí, todos los reflectores tienen que ir hacia los que están haciendo cosas. ¿Qué está pasando con Juliana? ¿Qué está pasando con Marcela Zacarías? ¿Qué está pasando con Renata? Si tú pones en una fotografía, pones a nadar y lo pones de 15 años, lo pones con el 1 de México, ve la foto. Ponlos a un lado, ¿verdad? Entonces, un chiquito puede volver muy bien y neutraliza el saque y entonces se trae salgando de abajo. Oye, otra pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Las chelas antes, durante o después del partido? Por ejemplo, Bob se acomoda porque sí tiene una preparación, pero no hay una lucha frontal. La otra, donde tenemos buenas opciones, pues es taekwondo. ¿Taekwondo? Box. ¿Por qué? Pues porque te ponen en contra del mismo de tu peso. Por eso es que te digo que son, nuestros deportistas hacen maravillas. O sea, son unos genios. Sí. Habría que ponerles un altar a nuestros jugadores mexicanos, la verdad. Y requieren de los institutos de los deportes. Entonces, no. Se tienen que abrir. Se tienen que abrir canchas, se tienen que abrir escena. Pero nada más de tenis, de todos los deportes. No andan inventando. Nosotros andamos inventando. Sí. Nosotros vamos por la genialidad. Y la genialidad a veces falla. ¿Qué onda? ¿Cómo están, mis amigos? Pues bueno, en esta ocasión estamos con un gran personaje, nuestro presidente del AMTP, Javier Gaitán. Estamos aquí en las instalaciones de Sayavedra Racket Club, un excelente club donde estamos siempre incentivando e impulsando al deporte blanco mayormente. Nuestro presidente Javier Gaitán, bienvenido. Gracias, gracias Luis por tu invitación. Y bueno, pues contento de poder hablar de tenis aquí en un gran club, uno de los más importantes de México. Una tradición en cuanto al desarrollo de torneos y sobre todo también un buen grupo, una buena academia, un gran club. Claro que sí, claro que sí, presidente. Y pues bueno, la intención de esta conversación, mayormente nos queremos enfocar a lo que es cómo podemos apoyar más el deporte. Tenis, el deporte blanco. ¿Qué podemos hacer ahorita con lo que está sucediendo que se ha presentado que no tenemos un... Por ejemplo, empezar con esta situación de que no tenemos un representante mexicano varonil. ¿Qué está pasando ahí, presidente? Bueno, estamos en una época de transición en México. Te comento que nosotros como MTP iniciamos por ahí del 89-90. Hubo algunos torneos profesionales hacia atrás, que hubo buenos promotores en México, pero llegó un momento en que se acabaron en toda la República. Y nos tocó iniciar, picar piedra en aquel entonces, hasta llegar a tener cerca de 3.500, 4.000 torneos ya realizados de todos los tamaños, Future Challengers, AMTPs, nacionales. Y en algunos momentos colaborando en forma importante con la Federación Mexicana de Tenis. Eso, pues, inicio por ahí porque antes, a todos los que nos tocó jugar en esa época, pues no había torneos. Las distancias para ir a agarrar algo de actividad, pues era irse a Estados Unidos, ir a Europa. Entonces era muy complejo que se desarrollara, que pudieras tener una producción constante de jugadores. Te hablo de esto porque pasaron ya 30 años de esto. Hoy día tenemos promotores de primer nivel, tenemos dos abiertos mexicanos, el de Los Cabos, Acapulco, un WTA en Monterrey, el Serie 1000 de Guadalajara. Hay Futures cada semana en Cancún. Tenemos torneos de bolsa por toda la República, hay academias. ¿Cuántos torneos aproximadamente hay al año? Nosotros siempre cerramos arriba de 100 torneos al año. ¿100 torneos? Sí, claro. Y lo tenemos haciendo por 30 años, más de 30 años. Es increíble. Sí. Y obviamente te comento que también hemos impulsado toda el área infantil, juvenil. En algún momento hemos hecho un programa que se llama Champions Bowl, empezó como Kids Cup. Y pues ya hemos llevado arriba de 300 jugadores de Europa con boletos de aviones, hospedajes, comidas. La MTP en algunas épocas mandó a jugadores de Europa para desarrollar, subir el nivel. Entonces todo eso es un trabajo con directores de torneos, con clubes, con amigos del tenis, jugadores. Entonces esto es todo lo que llaman la familia tenis, que es lo que ha impulsado. Obviamente haría falta que sea un proyecto de ley, que sea que el deporte entre como una iniciativa principal tanto de la Presidencia de la República como los gobernadores, municipios. Creo que todavía no le han dado el nivel adecuado a lo que representa un deporte, el deporte en un país. Entonces todo esto de alguna manera incide en tu pregunta, porque nosotros no hay educación física básica desde las preescolares, primarias, secundarias. Entonces no necesariamente el país está formando deportistas. Entonces a veces nos llegan los jugadores a los 10, 11, 12 años, algunos a los 4, 5 hoy. Pero si las cantidades cada vez son más grandes de participantes en el tenis. Y si eso le sumas que un jugador hoy día sin salir de México se puede meter a los 100 del mundo juvenil y se puede meter a los 100 del mundo profesional, pues imagínate lo que hemos abaratado el costo del desarrollo de un jugador. Entonces hay toda la cantidad de torneos que se necesitan en un país. Somos del, no sé, quinto, sexto, séptimo país con más torneos en el mundo. Y eso, llevamos años de eso. Claro. Y eso, pues cada vez empieza a haber una producción mayor de entrenadores. Cada vez los niños empiezan a más temprana edad. Bueno, empezamos por tener ya en México, tenemos jugadores, está Juliana Olmos que ya está a 7 del mundo, Santiago González que lleva varios años entre los 30 y 50 del mundo, Miguel Ángel Reyes Varela que también está en los 100 del mundo, y obviamente Hans Haas, Marcela Zacarías, Renata, Contreras, pues ya eso, si lo ves como país, pues los doblistas se están metiéndose a los 100 del mundo. Sí, claro. Ya consistentemente, igual en el tema mujeres, ya las mujeres están llegando siempre. En el femenil estamos bastante bien posicionados, ¿no? Estamos 200, 300 del mundo, los hombres entran y salen, a veces están 300, 400, 500, regresan porque está muy competido. Pero todo esto que te comento es que desde mi punto de vista, la pura estructura de México, ahora nos va a permitir en un futuro próximo empezar a meter jugadores a los 400, a los 300, a los 100 del mundo. Ahora, si vas a los juveniles, consistentemente el país está metiendo jugadores a los 100 del mundo juveniles. Claro. Entonces, está Pacheco, está Álvarez, están... Oye, y por ejemplo, en la cuestión del tenis femenil, estaba yo platicando con nuestros amigos tenistas, y estaba esta situación que, ¿qué podríamos hacer para que sea un poquito más vistoso, que llame un poquito más, para que la gente lo vea más, lo siga más el tenis femenil? Y estábamos así como pensando en él, ¿tú qué opinas, Javier, de, no sé, qué se podría considerar, o tú como puedes tomar esto a consideración, ¿crees que suene lógico que, por citar un ejemplo, que la pelota sea un poquito más, como más, que refleje como si estuviéramos jugando a nivel de mar, para que pueda ser más vistoso el tenis femenil? No, 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 yo creo que toda la parte técnica, con relación a la tecnología, ya la estudiaron. Sí, claro, ¿verdad? En ATP, WTA, ITFE, y es una preocupación de Wimbledon, de Roland Garros, ya vieron si la pelota más grande es más chica. Sí, claro, claro. Obviamente el tema de la altura, pues siempre ha sido un punto a tratar. Nosotros regularmente en México, pues hemos jugado con una bola que no tiene presión, para que dure más, más pelotas, el rally, que sean más, más, más veces las que les pega el jugador, porque esto hace que tú desarrolles más tu, que potencialices tu físico, ¿no? Claro. La bola, cuando bota más a nivel del mar, pues tienes que acomodarte antes, ponerte detrás de la pelota, es un poquito más pesada, tienes que usar más efectos, todo eso, pues, se crece en la parte física de los jugadores. Claro, sí, es una exigencia increíble. Eso es una parte que en la Ciudad de México, pues, se ha suplido con la pelota, se suple con más trabajo en el gimnasio, con la pared, con el mayor número de pelotas golpeadas en la cancha, ejercicios. Se está trabajando, hay muchos lugares de México que están a nivel del mar, Monterrey todo el tiempo está casi a nivel del mar, Veracruz, todos, o sea, tienen, hay mexicanos que están en Estados Unidos, hay mexicanos que están en Europa, hay mexicanos que están aquí, sí, trabajando, hay mucha gente trabajando. Claro. Lo que hace falta es una buena dirección, quizás algún buen director de la orquesta, para todo, están todo el mundo tocando por diferentes lados, es toda una orquesta perfecta, tenemos ya una orquesta en México, pero hace falta quien junte a todos. La unifique, ¿no? Para que todos podamos trabajar en un mismo sentido, porque ahorita lo que hace falta ya nada más es darle seguimiento a los muchachos, que hay muchos entrenadores, hay cursos por todos lados, el Comité Olímpico está entrando, la CONADE también hace todo, los municipios, los gobiernos, pero para que un jugador llegue al grupo mundial, primero tienes que tener una base amplia de 500 mil jugadores que jueguen bien y de ahí vas haciendo tu embudo y vas seleccionando a los jugadores, pero en otros países, las selecciones en Estados Unidos, en Francia, en España, en toda Europa, pues tienen técnicos contratados por el gobierno y por las federaciones, especialistas de primer nivel, que agarran a esos 10, 20 talentos y los agarran por separado y los llevan, pero no dejan de trabajar con los otros 200 o 300, porque todos los entrenadores están preparados, hay una misma técnica, o sea, si tú llegas a Francia, pues desde Roland Garros se mana todo, ahí está la federación, ahí están, tienen canchas subterráneas, están las canchas, tienen dormitorios, tienen mini tenis, tienen seniors, profesionales, todo. Digo, basado ahorita en lo del clima, tomando esto como un punto de partida, tenemos bastantes locaciones en la República donde se podría generar otro tipo de torneos, no nada más Acapulco y Los Cabos, ¿por qué no hemos tenido más o qué es lo que nos está ahí frenando? No, no, el país va creciendo. Porque tú en Guadalajara, ¿no? Que es el femenino. No, va creciendo bien, porque ya están los dos abiertos, Los Cabos y Acapulco, obviamente está el Serie 1000 de Guadalajara, sí, pero hay challengers, ya hay de, en Tampico hay de 125 mil, en Cuernavaca hay otro igual, San Luis Potosí tiene otro igual, vamos, ya tenemos, mira, los países como, por ejemplo, España, Italia, trabajaron primero en los futures, que es lo que ya tenemos. Claro. O sea, México ya está con futures todas las semanas del año, varonil y femenil. Estamos ya en esa estructura. La siguiente estructura, pues son ocho challengers, varoniles y femeniles, que para allá va, está creciendo, hay un 60 mil dólares en Irapuato, femenil, o sea, este tiene 125 en Tampico, entonces, hombres hay 4 o 5 consistentemente, a veces hemos llegado a 6, en mujeres hay que llegar a 6, 8, esa tener una base de 8, tienes un Serie 1000 y el otro WTA también de Monterrey, donde vienen las mejores del mundo, entonces, ahí tienes la plataforma arriba, falta la de en medio, que creo que ahí hace falta un poquito. Por ejemplo, el abierto de Acapulco es increíble, y la organización y toda esta onda, y ahorita con el nuevo estadio, ¿qué podríamos hacer o qué ha frenado la situación? Digo, porque también estoy enterado que son como spots, ¿no? Son lugares para poder tú pasar al siguiente nivel, ¿no? Sí, así es. O sea, entonces, ¿existirá la posibilidad a futuro, mediano, largo plazo, para subir de 500 para 1000? No, son seguros, tanto Raúl Zulutuza como el dueño Burillo, pues se están peleando por subir a la Serie 1000, para llegar a la Serie 1000, y yo creo que lo van a lograr, y obviamente ya viene, el Cabos va a subir a 500. A 500. Sí, y luego vienen los Challenges, o sea, la estructura mexicana es de lo mejor del mundo. Sí. No, y ahorita he tenido un apogeo el tenis increíble. Hoy están a la venta los, la de lunes, martes, miércoles, de la Abierta de Acapulco, y me dijo ahorita mi cuate que hay 150 personas enfrente de él. Sí. O sea, y eso no pasaba antes, ¿no? No, 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 está. Pero aparte de eso, tú vas a todos los eventos en la República y todos se llenan. Todos se llenan, ¿verdad? O sea, los turnos que, ahorita vas a ver, vamos a hacer el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, y vas a ver la final, cuando va a estar toda llena la final. Claro, pues sí, sí, sí. Ahí, público para todo, estamos ávidos de tenis. Lo único que nos hace falta, hoy tenemos figuras de dobles, o sea, no estamos... Tornos de Primera Fuerza, punta brazos. Punta brazos, Tornos de Primera Fuerza, punta brazos. Es el... Ahora estamos reuniendo a todos los mejores jugadores de México. Sí, caray. Va a haber una final 3 de 5 sets. Sí, claro. Entonces va a ser algo... Ahí vamos a estar, mi presa. Va a ser algo muy, muy emotivo, pero yo creo que lo que hace falta es seguir empujando. Nosotros hemos empujado a través de los torneos, a través de... Porque nos falta un representante. Por ejemplo, a mí lo que me preocupa es... Nadal ya está a punto de valer, ¿no? Igual ni viene a este abierto, no sabemos. Pero Nadal trae un jale para el abierto de Acapulco. Increíble. ¿Quién va a sustituir a esta personalidad? Y ojalá sea un mexicano, ¿verdad? Pero como... Ahí, por ejemplo, ¿a quién pondríamos para que sea...? No, no. Por lo pronto, pues, está Alcaraz y obviamente... Alcaraz, ¿va? Vamos a agarrar a Carlitos, ¿verdad? Ya. Ya está. Un Carlitos, ¿verdad? Ya está, ya está. Ya ese... No hay que preocuparse. Sí. Todavía no sale Nadal y ya está Alcaraz. Y ya está Alcaraz, ¿verdad? Y del mismo país, así para que... Sí, sí, sí. Y características similares. Claro. Peleador, luchador, se muere en la cancha, un ejemplo de... Está paradísimo el Carlitos. Es un ejemplo de atleta y pues eso... Hacía falta que saliera uno porque teníamos dos décadas con los mismos tres o cuatro. Sí. O sea, desde Feder, Djokovic, Nadal y Murray y por el otro lado las Williams, Chalapova y... Hace falta también alguien que tenga arrastre así fuerte, también en la parte femenil. Claro. Porque se está yendo Serena. Ya Serena... Sí, también, ¿no? La traen de donde sea para que llene los estadios, ¿no? Sí. Pero las otras dos niñas que ganaron el año pasado no han agarrado el abierto de Estados Unidos, la campeona de final que eran 18 y 19. Sí. Esas van a agarrar su fuerza y en dos, tres añitos son las que van a liderar el tenis mundial. Y eso va a llenar los estadios. Sí, claro. Pero México, en México tenemos una gran ventaja. Tenemos las locaciones. Sí. Tenemos el clima. El clima, padrísimo. O sea, imagínate que podamos nosotros estar en esta afortunada entrevista, gracias a que me invitaste, porque pues son buenos temas. Pero pues estamos ya llegándole a casi noviembre y todavía estamos aquí. Este es el lugar de frío de la Ciudad de México y estamos aquí tranquilamente. Quiere decir que se puede jugar tenis todo el año. Todo el año, claro. Eso es de los pocos. Es un lujo. Es un lujo. México, tenemos nivel del mar, altura, nada. Se interrumpe en México. Puedes jugar todo el año. Entonces, por eso se está llenando de torneos. Se debe de inundar de torneos México. Debe de haber muchos promotores. Debe de seguir la producción de promotores. Sí, claro. Porque ahí hay una derrama económica importante para el país, para los municipios y sobre todo. Para que empiecen a voltear las autoridades hacia los especialistas. Sí, claro. Sí, un país sin especialistas, un país que no invierte en los especialistas. Si te pondría algún ejemplo, si Estados Unidos se llevó a Abel a Carol y cuando Nadia Comaneci para que metiera todo la gimnasia, pues un especialista hizo toda una producción de especialistas. Entonces, en México necesitamos un especialista que trabaje con nosotros, como lo están haciendo. Los esfuerzos son buenos. Pero hay que pagarles. Hay que pagarles bien para que anden detrás de los jugadores. Un juego necesita... Y que sean mexicanos. Sí, ¿no? Porque el mexicano está muy bien preparado. Porque luego les ha dado por los entrenadores y todo eso, va a agarrar a los extranjeros. Y el extranjero no va a entender al mexicano. Mexicano entiende a mexicano, ¿no? Yo lo que creo es que México y como... Te voy a decir que hacen otros países. Primero internacionalizas el lugar. ¿Sí? Ok. Te traes a los especialistas. Lo hacen tanto el sistema capitalista como el socialista. Si tú vas a Estados Unidos, a mí me tocó ir a la universidad a estudiar a Estados Unidos. Fui becado. Pues todos los extranjeros llegamos a Estados Unidos para fortalecer el sistema de Estados Unidos. Claro. No es que ellos estén sacándolos de Estados Unidos a jugar a todos lados, no. Llevan a todo el mundo a jugar a Estados Unidos. Sí. Si no es como todo el mundo cree. Que se van y que no. Esos son los argentinos. Pero ese ya lo platicaría de diferente forma. Claro. Pero Estados Unidos tiene toda la industria. En Estados Unidos puedes no meterte a los 100 del mundo. Te puedes meter al 10, al 1, a lo que quieras. Y están todos los que invierten el dinero y te contratan. Y las grandes academias, el Bolitieri, el otro, la de esta Ever, la de Chris Ever. Todas las grandes academias, minis y grandes empresas. Un mucho, mucho recurso alrededor de los seniors muy bien trabajados. Entonces hacen toda una industria para que sus jugadores siempre tengan con quien competir fuerte. Y sus entrenadores pues tienen que competir contra entrenadores también extranjeros. Varios de los mejores entrenadores de México están en Estados Unidos. Claro, claro. No están aquí. Sí, sí, sí. Cualquiera de Estados Unidos dirá por qué traen a los mexicanos, ¿no? Los de Estados Unidos dicen que se vengan todos. No pasa nada. Van a desarrollar los míos. Claro. No se preocupen porque apuestan por los suyos. Aquí nosotros tenemos que traer el dinero a México, que se armen los tonos como está pasando. Pero también hay que apostarle. Tenemos que saber que los nuestros son buenos, que los entrenadores son buenos. Porque, de hecho, por ejemplo, no sé, en el Abierto de Acapulco, yo siento que faltarían mexicanos donde se puedan foguear con un Tisipas, con un Carlitos. Toda esa situación, ¿no? Es que ahí es donde tienes que hacer crecer. Meter más, meter wild cards. ¿No podemos hacer eso? Es por ahí. Todo eso es por ahí. O sea, sí se tiene que incentivar más al mexicano en todos los sentidos. Creo que en algún momento tuvimos esa parte, hubo un buen desarrollo y en algún momento se perdió. Se perdió el enfoque hacia el jugador. Sí. Nosotros, a nivel de MTP, estamos haciendo todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo toda la vida por ver por el jugador. ¿Sí? Para que gane dinero, para que pueda tener wild cards, para que pueda ir a Europa, que pueda ir a Estados Unidos, que aproveche todo lo que hay en México. Pero para que esto camine, pues se necesita la unión de todos los clubes, de todas las asociaciones, de las CONADES, CODEMES, este Comité Olímpico y pues quizás todo el tema trillado de la política, pues que se haga buena política, ¿no? Que se hagan carreras de directivos, ¿no? O sea, que no de repente puedan entrar de un lado así nada más, ¿no? Pues que empiecen por sus asociaciones, luego pasen a las federaciones, que aprendan a hacer torneos, que conozcan qué pasa con los jugadores. Y también la gente que consigue el dinero, los que están en el marketing, son especialistas, ¿no? Un presidente de una asociación, de una federación, pues no es, si fuera especialista en conseguir recursos, pues a lo mejor lo tendría Telcel y lo tendría... Claro. Lo tendrían las grandes marcas, estaría en la NBA o en... O sea, digo, pero como no están así, pues no va por ahí, entonces no van a conseguir recursos porque no son especialistas en eso. Ahí es donde hablo del especialista. El especialista es un agente que se forma. Tú, para tener un Alejandro Hernández, ya pasaron 15, 20 años de trabajo sobre él, de sus papás, de entrenadores, de un país que tiene una estructura, para formar un Alejandro Hernández. Ahora, no podemos perder a Alejandro Hernández. Claro. Hay que llevarlo ese hasta que, hasta cuando tenga 80 años, sigue aquí, porque ya se formó. Claro, claro. Todos los que estamos en esto, me incluyo, todos los que estamos en esto, ya recibimos apoyos de mucha gente cuando jugamos, como directivos, como patrocinadores, como todo. Recibimos una serie de información, ya le atinamos, no le atinamos, perdimos. Imagínate que eso sumes cada una de esas personas. Sí. Y las pongas en las mismas mesas. Imagínate lo rico que es México. Nada más que, pues todos estamos por diferente lado. Sí, carajo. Y sí, lo que comentabas, unificar, ¿no? Unir fuerzas. Todos hacemos cosas, todos hacemos, todos en México hacemos cosas, el tenis tiene una característica. Todo mundo es fuerte en el tenis. Sí. Todo mundo tiene una empresa, todo mundo juega bien. Sí. Tú tienes un medio, tienes una empresa fuerte, el club no se diga, el club por sí solo, pues es más fuerte que la federación y que todo mundo. Entonces, pues en este hay que ponerlos a todos a pensar en el mismo tema que tienes que tener entrenadores como los clavados. En los clavados, pues tú tienes un entrenador ahí que le está diciendo al otro muévete un poquito para acá. Claro, claro. Ahí se la pasa sentado ocho horas, pero está ganando 70, 80 mil pesos, está bien pagado, tiene el hospedaje y la comida, va a la Conade, va al otro, va al comité olímpico. Los viajes están pagados y todo, y le invierten en cuatro ciclos olímpicos, le invierten una cantidad importante, 3, 4 millones a cada muchacho de los que está ahí, y terminan metiéndole 20, 30 millones a cada uno de los que son olímpicos de clavados. Claro. ¿Sí? O sea, no es que salga nada más así, pero no hay un tenista al que se le hayan dedicado 30 millones durante 12 años. Sí, caray. Si hubiera uno, lo tendríamos ahí, porque sí hay las capacidades, el mexicano voy a aprovechar. ¿Y cómo podemos resolver eso? ¿Cómo podemos atraer a más patrocinios? No, patrocinios están. A lo que me refiero es realmente entender el fondo. Los patrocinios están viniendo y hay que seguir. Sí. Por eso existen todos los medios como tú, hay mucha gente interesada, hay mucha gente que está alrededor, hay gente capacitada, y eso no lo va a parar nadie, Luis, nadie. Sí, claro. Nadie. No va a haber ninguna política que nos pare. Sí, claro. Nada. Porque México eso nos permite, nos permite promover, asociarnos, hacer lo que queramos. Sí. ¿Sí? Entonces no nos va a parar. Por eso México, yo en lo particular, que me tocó picar piedra en ese sentido, pues ahorita estoy tranquilo. No es necesario, lo que haga yo, si no lo hago de toda manera lo van a hacer. Claro, claro. Antes, si no lo hacía, no se iba a hacer, ¿eh? Hoy si no lo hacemos, de toda manera se va a hacer, va a ver quién lo haga. Claro, claro. Entonces la necesidad de los eventos, la necesidad de los patrocinios ya se creó en México. Ya somos un país que está en producción, está creciendo. Sí. Hay más tiendas de tenis, hay más productos, hay más jugadores, hay más outfit, hay más gente que entrena más horas. Los clubes ya tienen la necesidad de poner... Y no se podría, por ejemplo, fomentar, no sé, como en un club como este, Zayavedra Racket Club, ahorita que parece ser que están abriendo los Casablanca nuevamente, el irlandés, qué sé yo, fomentar esta situación de una beca, así que puedan venir y entrenar en los clubs, que les queden por la zona o algo así. Sí. Son, todas esas, todas esas iniciativas son las que hacen falta. Entonces eso es lo que, la pregunta inicial tuya es la más importante de todas las que nos pueden hacer. ¿Por qué no salen más jugadores? Tú puedes ser súper estrella en lo que quieras, pero si no tienes uno que está ganando, pues no hay, no hay. No, y llegamos con poquitos, pues obviamente, pues cómo, ¿no? Si nosotros estamos... La probabilidad es menor. Si nosotros estamos con dos o tres, los que están ahorita, si es Juliana, si es Santiago, si es Renata, si es este... El tiburón, si es este... Alejandro Hernández o... Pues con los dedos de las manos podemos decir, son estos. Sí. ¿Sabes cuántos tenistas argentinos hay jugando fuera de Argentina? Sí, sí, sí. ¿Te puedes imaginar cuántos? ¿Unos cientos? No, nada más en Puro Francia hay más de 300. No, man. Que juegan como el mejor de nosotros. El mejor de nosotros es bueno, ¿eh? Si va Alejandro Hernández, se va a Argentina, es bueno. No creas que es el último, ¿eh? Sí, sí, sí. No es el último de la manada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, tienes al uno que es el 3-5 del mundo, el 4-10, y luego otros dentro de los 200, y luego vas a meter ahí a Alejandro, va a ser el 30 de Argentina. Sí. Ya es mucho. No, claro. O sea, no es que lleguen nuestros jugadores y pasen desapercibidos, nosotros son buenos. Nada más que un país, para poder aspirar a ganar la Copa Davis o la Fed Cup, pues necesita dos de esos, como tipo Pelón Osuna y Toño Palafox, o cuando Raúl Ramírez, o sea, Raúl Ramírez en su momento, pues le faltó otro ser muy cercano a él. Si hubiera habido otro 20 del mundo, 15 del mundo, Raúl Ramírez hubiera llegado a la final de la Copa Davis. Claro. O lo que jugaba, como fue el caso de Pelón. Pelón, pues el Toño, el Potrillo, pues jugaba como cualquiera a nivel mundial. Sí, bueno, pero también, por ejemplo, algo que yo he visto, de hecho, también cuando platicamos con nuestra gran amiga Marcela Arroyo, que acaba de pasar, otra gran celebridad. Campeona nacional. Sí, claro. Es campeona nacional, sí, claro. Y también cuando, por ejemplo, platiqué con ella, que también la entrevistamos aquí, pues igual platicamos de algo muy importante, que era, por ejemplo, la actitud también del mexicano hacia la cuestión del deporte, ¿no? Porque luego predomina que sean niños muy privilegiados, pero eso los hace en una cuestión un poquito perezosos, o que no luchen un poquito más allá, ¿influirá esto también? No, 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 eso lo han manejado por décadas, desde que, vamos, desde que yo era niño hace un montón de años, siempre se manejó lo mismo, pero no, 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 los niños son tan fuertes y tan valerosos, tanto el que tiene mucho dinero como el que no lo tiene. Sí, claro. Igual, en los que no tienes, tú te agarras a 100 y hay 80 que no quieren trabajar, o sea, no, no, no. Sí, 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 sí. O sea, tú te, es muy loable y muy aplaudible que una persona que tiene todos los recursos, que tiene sus empresas y que está el hijo ahí, que el hijo sabe que tiene las empresas y que tiene todo, que se meta a entrenar ocho horas y ahí hasta aquí, y luego que se meta a poder perder. Sí. Con alguien que a lo mejor económicamente no tiene lo que él tiene, ni la fuerza política, pública, la fuerza familiar, como para, o sea, hasta a lo mejor son dos mundos distintos, pero la gran ventaja del deporte es que en la cancha todo el mundo se empata. Sí. Ahí son todos iguales. Ajá. Ahí es el que gana. Sí. La pelota es la misma para los otros y la raqueta es la misma. Bueno, uno podrá llegar en primera clase del avión y el otro podrá aventarse 50 horas en el camión, pero a la hora que están en la cancha están igualitos. Sí. Pero al menos a mí que me ha tocado pasar una vida en las canchas, he visto gente que tiene y que no tiene, que no le echa ganas y he visto gente que tiene y que no tiene que le echa ganas. Sí, claro. El asunto es las cantidades de gente, la cantidad de gente que tenemos, sí, si piensas que, por ejemplo, me voy a meter a lo mejor en un tema que no es de esta entrevista, pero si te vas al fútbol y dices cuántos jugadores están jugando fuera del país, pues ocho, siete, cinco, ¿sí? ¿Cuántos brasileños hay? Mil fuera de Brasil y más mil jugando en la Liga de Brasil. Sí. De Argentina hay 500 fuera de Brasil, digo, de Argentina, más la Liga de Argentina. Pues ni modo que no salga un Messi, ¿verdad? Sí. Ni modo que no salga un Pelé, ni modo que no salga. Pero de aquí de nosotros, si el deporte más grande por excelencia tiene una producción muy baja afuera, afortunadamente para pelear en los mundiales, pues como ganan mucho dinero, Sí, claro. Pues entonces tienes jugadores que compiten en los mundiales. Sí. La mentalidad mexicana es buena, lo que hace falta son más. A veces todo el dinero va a la persona que no es la más apta. Ajá. ¿Sí? A veces todos los dineros de las federaciones de tenis y tradicionales a lo mejor apuestan a tal jugador, pero a lo mejor no es el más, el que tiene más habilidades. ¿Sí? Sí. Entonces, tradicionalmente llevamos años cargándole todo el peso del tenis mexicano a Alejandro Hernández Juliá. Hoy se lo vamos a cargar a Alejandro Hernández Serrano. O al Gerardo López o al Tiburón, a ver si él puede salvar al tenis mexicano, a ver si Renata puede ir y destrozar a las francesas, a los Estados Unidos y todo. Pero llega Renata ahí, pero nada más en puro Estados Unidos le meten 50 que pelean con ella, 100 que pelean con ella y luego se mete a Alemania y lo mismo. Sí. Se mete a Francia y lo mismo. Y el tema de Europa, imagínate, Francia, Italia, España, todos jugando ahí. Si aquí nosotros tenemos 40 Futures en el año, en esa zona tienen 500 Futures. Y aparte todos los torneos de dinero y aparte todos los técnicos. La única, lo que yo creo que México va avanzando muy bien, pero sí estamos muchos años atrás, en cuanto a estructura de técnicos, deportiva, no de eventos. En eventos vamos a muy buen paso. Estamos muy fuertes, México estamos muy fuertes. Pero en la parte de los técnicos, el día que las federaciones, las CONADES, los comités olímpicos, los grupos de empresarios, todo lo que sea, o el abierto mexicano, que un día digan, pues ahí le van 100, 200 mil dólares al año durante 12 años a tal jugador, otros 100 del otro lado para tal jugador. Ahora que tengamos 40, 50, 60 jugadores así, todos los demás, todos los miles de más, vamos a estar buscando ver cómo estamos dentro de esos 60. ¿Y la MTP podría hacer algo para que existieran, no sé, más canchas públicas? Bueno, porque realmente no existen canchas públicas. Sí hay, sí hay, están creciendo también. ¿Pero la MTP tiene ese poder? Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Ya en más de algún, en algunos lugares se han creado algunos complejos de canchas, algunas canchas públicas y todo. Va, es un paso lento, sí, lento, pero yo al día de hoy estoy muy contento con lo que está sucediendo en México y lo que ha significado la MTP. Te puedo decir que la MTP casi está en todo, casi iniciamos algo de lo que ves. Si ves uno de 100 mil dólares, ahí estuvimos nosotros haciendo el primero de 15 mil pesos y luego de 100 mil y luego se fue a Future y luego se fue allá. Sí, o sea, ese, esa ha sido la labor de nosotros. La MTP, su labor es, pues, ver por el jugador, ya, simplemente. A la hora que ya están haciendo muchas cosas de un lado, pues nosotros hacemos otra, diferente. No nos vamos a pelear por seguir haciendo algo que ya se hace. A mí me tocó desarrollar todo el sistema de Futures en México, ¿no? Digamos, desde cuando vino en el año 2000 y hasta me tocó iniciar parte de lo que es hoy Cancún, ¿sí? Con un gran director, con Alejandro Ortega, que es excelente, un excelente empresario que, pues, ojalá, necesitamos más de esos en México. Sí, él bastó con unas cuantas cosas, con unas cuantas cosas que hicimos, comentar por dónde era el tema para que él le dijera, pues, es por ahí. Y hizo algo muy grande. Claro. Sí, el complejo de, del Serie 1000 de, 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 de Guadalajara. Bueno, pues, habría que ver por dónde empezó. Claro. Te puedo decir que, que a mí me tocó iniciar algunas cosas con Gustavo Santos Coy, después se fue creciendo, fueron Copas Davis, después vino los WTA. Entonces, son, la parte que nos toca a nosotros, entonces, es como, como sembrar la semilla en cada lugar. Sí. O sea, ya ver, de hecho, N número de torneos de 25 mil dólares, de 15 mil dólares, profesionales. Sí. ¿Qué, qué me gustaría, en ese sentido, que, pues, donde ya se hizo algo que se siga haciendo siempre? Claro. Entonces, ahorita, hace un rato estaba platicando también, me tocará luego platicar con los, los directivos estaba platicando con Raúl, y, oye, pues, tenés que tener un evento tradicional del Saavedra, como siempre lo ha tenido. Sí. Porque lo merece, es un club grande, con muchos clubes, y, y es importante que se haga, si, si cada club hace una partecita, si cada, si de aquí sale un jugador de, de buen nivel nacional, juvenil. Sí. Si de aquí tienen un 6 o un 20 de la categoría de 10 y un tal, pues, imagínate que, si tenemos mil clubes, mil clubes en la república, pues, que saliera uno de cada club, ya tendríamos mil jugadores. Sí. De ahí seguro sale uno. Sí. Hoy, hoy día, si hay un jugador que juega muy bien, que está casi con, si se le ve que va a ser un alcaraz, te aseguro que no le falta el recurso a ese jugador en México. Ajá. Lo van a agarrar a Academia, todo el mundo está esperando a ese jugador. Sí. Nada más que el problema es que, pues, estamos esperando que salgan nada más de por ahí, ¿no? No hay una fábrica, o sea, necesitamos una fábrica. Sí, 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 claro. Sí, o sea, el, 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 a mí, pues, me tocó ver cosas en Copa Davis en, en Francia, increíbles, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué te puedo decir? Eh, cuando nos tocó jugar contra Canadá, cuando venía Raonic, eh, nosotros sabemos al entrenador, al preparador físico, un gran esfuerzo, eh, el presidente de la federación, Gastón Villegas, yo estaba, oye, pues, necesitamos un hotel de primer, oye, porque el encordador, estaba yo luchando por cosas así, este, y pues, a ver quién viene, y órale, a ver cómo le hacemos, pues, vamos contra Raonic. Y, bueno, nosotros tenemos un grupo de seis, siete personas, o sea, incluyendo el capitán, y yo estaba el director de Copa Davis, el presidente de la federación, y los jugadores, y todo, dos, tres, cuartos, cinco, en el, en el, en el, ahí estaba también Toño Flores, que después fue presidente de la federación. Cuando llegó Canadá, bastó que entrara, ya, o sea, eran, veinte, todos súper uniformados, le habían pedido pelotas tres meses antes, traían un traductor, el cocinero, el masajista, el encordador, eh, vamos, eran cuatro entrenadores para el equipo. Sí. O sea, no había manera de ganarles, o sea, no, no, ahí estaba Garza haciendo un esfuerzo ahí por contestarle el saque a Raonic, y Manuel Sánchez, que viene ahorita también ahí haciendo todos, es, ¿cómo te puedo decir eso? Cuando, 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 cuando uno va y cuando uno ve eso, dices, qué fuerte, que, que, los ve uno, es muy, muy bonito, y muy duro ver a, a nuestros jugadores, ver a, ver a Juliana, ver a Renata, ver a, a Marcela Zacarías, ver a, al tío, ves, o sea, pelear contra esos monstruos de, de países, ¿sí? O sea, tú dices, o sea, cómo si, o sea, cómo está peleando ahí, o sea, cómo entró ahí el mexicano, no, no es, porque, cómo entró, ¿sí? Sí. Sí, te voy a contar alguna anécdota, a lo mejor, pues, sí, es el momento, en alguna ocasión me tocó estar con, con Marcelo Amador, fue campeón nacional, no era muy alto, mucha gente no apostaba por él, a mí me tocó apoyarlo en alguna época con su entrenador, con Enrique Corpi y todo, y, pues, bah, ya está, no, no, no fue un gran juvenil, pero, bueno, fue campeón nacional, le ganó a Alejandro Hernández, a Santiago, a todos, y jugó en la Davis, un día, se le puso ahí de tú a tú a Marcelo Ríos, y a Mazú, y a todos ellos, pero una vez, en una anécdota, pues, el entrenador no podía viajar, porque, pues, en el club, pues, no, no, a veces, pues, no le pagaban todo lo que era el viaje y todo, y entonces, pues, ¿quién va? y, ahí voy con él, lo estaba ayudando, y estaba yo en una cancha, en un, en un, en un Future, y, este, estaba Alejandro Hernández, Alejandro Hernández, y ya estaba de main draw, Marcelo también tenía puntos, iba, iba a main draw, y estaba yo entrenando con ellos, y me acuerdo, lo voy a decir al aire, porque, pues, ya estaba yo con una cámara, me gusta, estaba a ver, para decirle, para acá, para atrás, y le estaba diciendo ahí, yo, haciendo mi mayor esfuerzo, ¿no? para pelear allá, estaba 300 del mundo, Marcelo, en ese momento, de, de repente, se nos deja venir un batallón, franceses, allá en un lugarcito, para allá, en Francia, un pueblo, un pueblo chiquito, ahí, ahí llegaron a uno de 15 mil dólares, pero eran, así como ese de Canadá, 15 gentes ahí, todos, canastas, pelotas, videos, raquetas, todos grandotes, todos uniformados, y todo, de todo, de todo, y, 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 hace cuenta que cuando pasaron casi a la pasada, casi nos atropellan a todos, y todo el mundo, abrase a un lado, y, ¿qué está pasando aquí? y, de repente, un gran donón, y uno chiquito, ahí, todos peloteando, lleno de pelotas por todos lados, todo el mundo tomando fotos, haciendo ta, 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 todo era, era algo grandísimo, o sea, es que, ¿qué pasó? vino el presidente de la república, ¿qué pasa? y, no, no, eran, Gasquet, y Zonga, de juveniles, juveniles, ya traían millones de euros detrás de ellos, el trabajo que se hizo de Zonga desde chiquito, el que se hizo sobre Gasquet desde chiquito, toda la cantidad de niños que había alrededor, y todo, sí, 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 desde ahí, ya los habían ganado, todavía no jugábamos, nos podía tocar, le podía tocar a Zonga con, con, con Marcelo, o sea, se iban a enfrentar contra un monstruo, sí, sí, o sea, esa es la realidad del, 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 del deportista mexicano, por eso, por eso es tan valioso, que podamos tener un Santiago que sigue ahí peleando, en todo ese medio, a Juliana, a Alejandro Hernández, a, al Tibo, a Manuel Sánchez, todos, todos los que están ahí, son verdaderos héroes, claro, porque se meten a los 300, a los 200, sin nada detrás de ellos, sí, yo los he visto pasar a todos, por aquí estaba hace un rato Carlos Palencia, me, me tocó ayudarles, estuvo, 400 del mundo, fue Copa Davis, me acuerdo, pues, su entrenador es Guillermo Castañeda, me lo mandó, y a ver qué podemos hacer con él, pues ya está de la universidad, a ver si puedo hacer algo, y a ver, pues, manda, a ver qué, cómo podemos trabajar, cómo lo podemos ayudar, y lo más que se podía, pues, en el físico, el otro, torneos, calendarización, y lo mejor que se pueda, con pistolitas de agua, pues, ¿te explico? o sea, nosotros traen toda la tecnología, así es, así es, y con eso, haz de cuenta que está uno jugando, y le tiras, le tiras, y la pura agüita, y con esto los distraemos, y a ver si le hacemos, a ver, son unos bazucones ahí, terribles, o sea, es, es, es a veces inhumano, a veces es inhumano. Pero vamos, estamos llegando ahí, ¿no? Estamos llegando ahí. te comento, lo estoy haciendo como muy, explícito, para que se pueda entender, el por qué no, tenemos jugadores. Claro. Es que la gente no entiende, oye, si tengo yo, un abierto mexicano, como el que tengo, tengo un serie mil, como el que tengo, tengo los clubes que tengo, tengo la cantidad, de torneos futures que tengo, la cantidad de torneos, que hace la MTP, torneos cada semana, y todo, ¿por qué no salió uno? ¿Sí? Sí. Esa es la pregunta original, para que la mayoría de las gentes del medio tenístico lo entiendan, es que, pues vamos, como dicen vulgarmente, la guerra sin fusil, o sea, si acaso, Raúl Hernández, de aquí, el Zabeda, ha tenido jugadores a Osorio, en los 200 del mundo, ha metido gente así, con lo que puede, en la altura, y viajando como pudieron, a mí me tocó, en ese entonces, viajaba Raúl con Marco Osorio, oye, habrá un hospedaje, pues vénganse, ahorita estoy con la nacional, unos muchachos, habrá un walcar, me pueden recibir, en la casa, los muchachos están trabajando sobre eso, sin embargo, la infraestructura de los eventos, es muy grande, por eso digo que, no es tanto el enfoque, hacia, va creciendo, y va a crecer mucho, van a crecer los medios de comunicación, va a crecer, todo va a crecer, en México va a crecer, porque ya es imposible, que no, que no, que ningún, medio de difusión, atienda al abierto mexicano, hoy lo tienen que atender, porque lo tienen que atender, quieran, o no quieran, claro, cualquier medio, va a querer estar ahí, como si viene, el automovilismo, si viene el box, o si viene el, claro, van a estar, y al rato va a haber muchos de esos, nosotros llegamos, a cada, a muchos de los municipios, y nuestro evento, es el más grande evento, del municipio, contra todos los otros deportes, ustedes no trabajan directamente, con, con Cometud, no, 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 es una asociación, independiente, como, como la ATP, es una, claro, como, se maneja más, en ese sentido, somos, un grupo de tenistas, que manejamos una asociación, que, pues tenemos la intención de, tenemos una labor, de ayudar al jugador, de, de crear la necesidad, de que se hagan más torneos, de que haya más, todo lo que estamos hablando, imagínate que, que, que lo he visto, y que, y que me ha tocado, trabajarlo, y pelearlo, en cada uno de los lugares, para que, para que salga un torneo, para que de ahí salga una academia, para que de ahí salga una cosa, pero lo primero, es que si no tienes, toda esa masificación, de, de esfuerzos, pues no puedes llegar, a tener un buen seguimiento, de un jugador, no hay un solo jugador, en México, que tenga, el seguimiento, durante 12 años, como te lo comenté, hace un rato, como lo tiene, un clavadista, si, ellos encontraron, la fórmula exacta, pero tu ves, tu ves al de, al de clavados, y le ves el físico, al que va por la media de oro, y ves el de Nadal, y, son parecidos, si, igual de bien trabajados, si, o sea, quiere decir, que el mexicano puede, si el mexicano, fue capaz de, 11 jugadores, en equipo, ganar una olimpiada, 11 chiquitos, contra los Neymar, y todo eso, si gana una olimpiada, pues quiere decir, que entre el entrenador, y los 11, por una cabeza, en la historia, se pusieron de acuerdo, para hacer algo bueno, durante dos semanas, se pusieron de acuerdo, y los, 11 chiquitos, y los otros, pues no se movieron, de ahí, pero si vas a otras cosas, pues ya sabes, vienen los mundiales, y luego al entrenador, se le ocurre, inventa, saco a Gus Sánchez, saco a Giovanni, saco al otro, viene la genialidad, del entrenador, porque no hay cultura, del entrenador, no hay concentración, o sea, los europeos, en el tenis, si tu vas a Estados Unidos, cada jugador, que tenga una bola, un metro dentro de la cancha, se va a subir a la red, desde el que tiene, 7 años, hasta Isner, el otro, y la que se la tiene ahí, se va a ir para arriba, si te vas a España, se van a ir para atrás, son unas piernas así, y van a pasar mil bolas, hasta que revienten al otro, y cuando pueden, van y saludan, porque no se suben a la red, más que para saludar al otro, ahora ya se sube al Caracas, pero antes no se subía a nadie, los franceses, pues una finura, esos le pegan bien aquí, le pegan bien aquí, volvían bien aquí, nada más no les ha salido todavía, ahí por ejemplo, como entraría un poquito más, lo que tú dices, tienen todo, ellos ganan mucho dinero ahí, y a veces pues, si son los 1, son el 7, son el 8, son el 10, siempre van a estar en la final, de la Copa Davis, y van a llegar los de 12 años, el equipo de Francia, va por el campeonato, ves los 100 del mundo, hay 10 franceses, ves los 200 del mundo, 10 franceses, los 300 del mundo, el 1, no se sabe dónde va a salir, si va a ser Croata, si va a ser Suiza, o sea, que Suiza sea súper, súper estrella, o sea, tampoco, en algunos, en algunos les ganamos nosotros, si van los de 10 contra los de 10, 12 con eso, a lo mejor les ganamos, pero tiene Federer, le salió Federer, a ver cuándo le sale otro Federer, hay que esperar, hay que esperar, pero Federer sale allá, puede salir en Bulgaria, puede salir en, pero ya por ejemplo, una producción interesante, Francia, una producción interesante, Estados Unidos, Estados Unidos, ¿cuál es el drama ahorita? Pues que no tienen un campeón, del abierto de Estados Unidos, pero si tienen al 7, al 8, al 9, al 10, al otro, los doblistas, las mujeres que ganan, o sea, va a ir Williams, va a llegar otra, la que va a estar aspirando a ganar, el US Open, el US Open es su, es su nacional, sí, claro, claro, o sea, la mitad del US Open son de Estados Unidos, sí, claro, aquí el abierto mexicano, si acaso va a tener un balcar, el que, el que metan mexicanos, ajá, el día que en el abierto mexicano, la mitad sean mexicanos, ya, ya vamos a estar en posibilidades de, de hacer algo, claro, ese, 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 ese es el trabajo de fondo, Luis, el trabajo de fondo, desafortunadamente, se puede platicar, se puede plantear, se puede proyectar, pero lo que, creo yo, que hace falta son las voluntades, porque, eh, nosotros trabajamos con voluntades, el tenis mexicano existe hoy, gracias, a la, a la familia tenística, los mismos, los mismos tenistas, empresarios, que, que la, la gente que tiene recursos, lo ha metido, claro, y la gente que no tiene recursos, lo pelea y lo trabaja, están en la cancha, algunos están dando clases, otros, se convierten en, en empresarios después, o sea, hay una mezcla entre el, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, es un, es un, es un ambiente muy bonito, el del tenis, sí, claro, por eso estamos, a pesar de todas las políticas, sí, por eso estamos intactos, por eso la, la visión a nivel mundial, es, somos una potencia, en eventos, sí, no, no, y, y si te vas un poquito al tema de, de las copas de David, bueno, pues ahorita, chuecos derechos, pues están peleando para el grupo mundial, ahí están en la Billie Jean King, pues ahí están, ahí están, Juliana, ahí están peleando bien, Contreras, pues se metió a los slams, calificó, sí, si vas a los juniors, a los Wimnos, a los Orens y todo, vas a ver mexicanos, y si ves a la, esta, Juliana, pues anda peleando por ganar los slams de dobles, sí, y se gana su serie mil, Santiago, ya ha estado en final de, de, no me acuerdo si fue Wimbledon, o no, creo que fue Wimbledon, al que llegó a la final, no sé si Roland Garros, pero, pero están ahí, ellos están en la antesala de los eventos grandes, ¿por qué no? ahorita, lo que, lo que hemos estado platicando mucho, es que, los reflectores tienen que, voltear hacia, hacia estos, hacia estos jugadores, que están haciendo algo grande, sí, pero que se está minimizando, es otra, es otra, es otro deporte, como tal, el dobles es uno, y el singles es otro, sí, sí, si fuera un, o si fueran Juegos Olímpicos, estaríamos por la medalla, claro, y en Juegos Olímpicos, no importa, del deporte que seas, si vas a la medalla, te ponen la atención, aquí ahorita, todos, para mí, todos los reflectores, tienen que ir hacia los que están haciendo cosas, ¿qué está pasando con Juliana? ¿qué está pasando con Marcela Zacarías? ¿qué está pasando con Renata? hombre, están jugando torneos de 80 mil dólares, 200 mil dólares, están ganando, ¿sí? ¿qué pasa con Milán Gres Varela? ¿qué pasa con Hans Haas? sí, 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 ¿por qué no salen todos los noticieros triple A, si es más importante, que lo que están haciendo muchos en otros deportes? claro, cuando venga un tenista 100, cuando se mete el 80 del mundo, todo el mundo va a voltear al 80, pero Juliana es 7, cuando tengamos el 80, se va a caer México, pero ¿por qué no se cae ahorita que tenemos un 7? ajá, nosotros sí lo apreciamos, yo sí lo aprecio, yo sé lo que está haciendo, Santiago, hombre, es un personaje, es un gran tenista, sí, claro, claro, y está codeándose con lo mejor del mundo, está en el locker con, con Nadal, y con, y con Djokovic, y con él, y con él, ¿cuál es tu jugador favorito de todos? a mí, bueno, obviamente, me gusta mucho como, como trabaja, en cuanto a la, al esfuerzo, Nadal, Nadal, en cuanto al esfuerzo, pero, me gusta mucho Djokovic, sí, verdad, sí, yo, por ejemplo, el caso de Federer, siempre me ha gustado verlo, pero siento que, a mí, como, como, como jugador, como gente del deporte, siento que él no debería tener 20, debería tener 40 slams, es demasiado, era, era, demasiado bueno, nada más que, pues él jugaba, en contra del librito, se le ocurre hacer lo que quería, si en alguna, iba un poquito más duro el partido, y le empezaban a ganar, en algún momento, pues, ahí decía, ya, porque voy a ganar el siguiente slams, y no al otro, Nadal pelea todo, es el caso de Alcaraz, pelea todo, sí, 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 y Djokovic, para mí, es el más completo de todos, es el más completo, es el completo, ese se distrae, por eso tengo que Nadal, para mí el ejemplo es Nadal, sí, y va por ahí, Alcaraz, Nadal, Alcaraz, ¿y tú crees que si la nueva generación, sea un poco, este, inconsistente, o es porque, todos están más preparados, o aquí? todos, todo mundo, ya, ya son, muchos torneos, mucha demanda, eh, mucho dinero, muchos medios, o sea, no, ahorita se está uno enfrentando, a toda esa revolución mundial, de todo, de las empresas, de todo el mundo, estamos, trenes, aviones, esto, el otro, jugadores, nosotros hace 30, 40 años, o lo que fuera, pues de ninguna manera hablamos, de lo que estamos hablando ahorita, claro, pero de ninguna manera, ahorita, ahorita, por ejemplo, ya las, las redes sociales, y todos los medios, que hay, las páginas, y todo, pues, simplemente, pues ya le hacen algo de ruido, a las, a las empresas, a las televisas, hasta de décadas, todas las grandes, pero antes era muy fácil llegar, a las empresas grandes, o sea, estaban ahí, porque pues, había poco, hoy no, y la competencia, y, y esas empresas van todavía más para arriba, y, pero ya no pueden atender todo lo que viene, entonces entran todos los demás, y, y eso hace una, una, mucha competitividad, antes era fácil una familia, trabajar con un jugador, Angélica Gabaldón, este, Lozano, Lavalle, y todas, pues una familia, pues trabajaba con un jugador, más o menos físicamente, lo mandaba a Estados Unidos, y, dos, tres torneos, y se medía a los 100 del mundo, ahorita, tú ganas un challenge, de 60 mil, y no te metes a los 100 del mundo, tienes que ganar 5, Sí, 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 y ya está difícil, ahí ya juegas, contra todos los que traen esos equipos, antes, ni los franceses, ni, ni los Estados Unidos, ni, ni, ni los mismos argentinos, nadie traía equipos, hoy ya traen equipos, están fuertes, y con equipo, chica, entonces, la, la, el pleito, yo sigo insistiendo, es que son, las voluntades, de apostarle, a los técnicos, claro, a apostarle, a las carreras, de jugadores, sí, es obvio, si tú ahorita, claro, que cualquiera, va a querer patrocinar, ahorita, a Juliana Olmos, claro que sí, pero ya es siete del mundo, ella, ella no necesita, a ninguno que lo apoye, ella se lo gana, sí, claro, pero, ¿quién vio a Juliana Olmos, cuando empezó? Nosotros, que conocemos, me tocó por ahí, saber, que, que hacía su papá, que el otro, que hacían, Marcela Zacarías, Victoria Rodríguez, Manuel Sánchez, el Tibo, todos, los he visto a todos, pues sí, cuando ya, ya está ahí de, Jorge Lozano, cuando ganó Roland Garros, y cuando se metió a los 50 del mundo, y todo, pues, agarraba a las empresas que fueran, traía parches, por todos lados, estaba todo brandeado, pero cuando, pero cuando era niño, amigo fue compañero de club, del club Guadalajara, cuando era niño, pues un grupo de, 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 entusiastas, entre todos apoyaron a los Estados Unidos, y bastó con que se estuviera un año y medio, y de repente vino, ganó el nacional, y después fue para arriba, un talentazo, pero, ¿cuál es la desgracia para México? Que Jorge Lozano fue 50, y fue, dos del mundo, y ganó, dos mixtos Roland Garros, la desgracia es, que pudo haber estado en los 10 del mundo, porque era, tan hábil, que con dos, tres cositas llegó, ¿sí? O sea, no es a dónde llegas, sino lo que pudo ser, es la, la desgracia es, lo que pudo ser, cuando Jorge Lozano estaba jugando, en octavos de final, contra Jimmy Connors, pues, veías un monstruo del otro lado, lo que te decía, o sea, sí, o sea, todo un atleta, Jorge, dentro del que, ya cómo se paraba, qué hacía, por dónde se movía, ver cómo le hacía puntos, y le tiraba para un lado, y le inventaba, y allá, y el otro, a ver cómo le sacaba, dos, tres juegos, y le sacaba dos, tres juegos, pero es lo que te digo, cuando tú, cuando tú no le dices, dices, padre, David y goleando, o sea, dices, sí, sí, pero, pero, su habilidad, le daba, como para, aventarse la bola, un poquito para adelante, brincar, tiraba el saco, y de ahí no se salía, y de ahí le hacía puntitos, sí, y el otro, ¿dónde fue? Connors, vino con los mejores entrenadores, viajó con su mamá, traía entrenadores de la vida, toda la industria de Estados Unidos detrás de él, bueno, pues, son uno del mundo, claro, y cuando jugaba Jorge y él, de golpe a golpe, pelotean, como ahorita Alejandro Hernández con, con, con Félix, con el, con el canadiense, cinco, dos, y lo estaba peloteando, pues sí, nada más, que fue lo que trae detrás Félix, y lo que trae detrás Alejandro, sí, caray, o sea, Alejandro ahorita, para, para meterse en los 100 del mundo, y lo sabe, y lo sabe su papá, y lo sé, todo eso, pues hay que como, ir un poquito para atrás, o sea, van a tener que ir ahorita, a dos, tres años, a meterle todavía mucho más fuerza, ya vieron que sí, que sí puede pelotear, pero necesita aguantarle, no cuatro, necesita aguantarle diez, sí, pelotas, porque conforme se va metiendo el partido más duro, pues van metiendo más pelotas, claro, y van por la más difícil, la meten y te avientan un topespinazo para arriba, y te destrozan, ¿no? El Nadal, el Nadal, y la vuelve a meter, a ver, gánasela, gánasela, ¿no? Pues tú tienes que tener, aguantar lo mismo que él, sí, si tú pones ahorita, si tú pones en una fotografía, pones a Nadal, y lo pones de 15 años, tú pones a Nadal, que es el 1 de España, lo pones con el 1 de México, ve la foto, ponlos a un ladito, y es un tema físico, nada más, no por estaturas, ahorita los tenistas son muy altos, pero no, ¿crees que está influyendo eso? No, pues los nuestros también son altos, o sea, pero ¿crees que influye para jugar mejor, o crees que, por ejemplo, el tamaño de 1,72? Los tenistas son entre 1,75 y 1,85, es la mejor medida a nivel mundial, y 1,75, y muchos mexicanos que llegan a 1,75, 1,75 y 1,80, va a haber chiquitos, más chiquitos, 1,70, 1,60 y algo, pero el tenis tiene una ventaja, pues hay una red de por medio, ¿no? Obviamente, pues la ventaja, pues que el que va a sacar, pues ve por encima de la red, el chiquito la ve por abajo, el otro tiene que hacerle, y el otro le tira así, o sea, pero de todas maneras, tienen que meter al rectángulo, y a lo mejor uno como chiquito dice, pues mientras caigan al rectángulo, yo la alcanzo, pero si estoy jugando básquetbol, y me tengo que hacer hombro con hombro, pues que le hago nada, pero en el tenis si hay, o sea, la buena noticia, es que hoy la devolución es tan fuerte como el saque, entonces un chiquito puede devolver muy bien, y neutraliza el saque, y entonces se trae al grandote abajo, oye otra pregunta así como capciosa, ¿qué es mejor? ¿las chelas antes, durante, o después del partido? Ninguna, ni antes, ni antes, ni antes, ni antes, cero, ¿tú nunca echaste así la chilita después? cero, 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 de verdad, no, eso no está bien, eso no está bien, muchas, a lo más que llegas a una Coca-Cola, y ya me está afectando los riñones, ¿qué quiere decir? que ni ahí, que ni siquiera por ahí, hubiera sido mejor la agüita, la agüita del limón, es que todo eso, todo eso, todo eso va sumando, todo eso va sumando, a través del tiempo, va sumando, y, y tiene, todo eso depende mucho de la cultura, de los deportes, de todo lo que sea, por eso, por ejemplo, nosotros hemos tenido, en todas las convocatorias, de la MTP, siempre viene, puede ser requerido el programa antidoping, no puedes ingerir bebidas alcohólicas, ni ninguna situación no, no, no aprobada, en las instalaciones del evento, durante el evento, a veces, a veces hacemos el examen antidoping, a veces no, pero ese es todo un trabajo, ese es todo un trabajo, pero, pero ahí dices, oh, es toda una cultura también, que, que tienen que empezar las primarias, secundarias, o sea, nosotros nos llegan ya como que, pues ya pasaron por un, por muchos lados, por bastantes filtros, para nosotros ya deberían de llegar, cuando, cuando están llegando la parte de los torneos, cuando están llegando la parte técnica, con los especialistas, ya te deben de llegar muchos, deportistas armados, desde sus, desde su kinder, su primaria, todo, claro, entonces los agarras de nuevo, a veces la familia dice, oh, pues yo quiero, y tienen las posibilidades, traen todo el recurso y todo, y dice, ¿cuántos años tiene? 13, pero quiere jugar, oh, pues, él empieza, se empieza a mover, hay que empezar a, es como empezar a gatear, y, hay que regresarlo a los 3, 4 años, y esa persona, pues no va a entender, que ya tiene 13, no, o sea, dice, ¿por qué el de 8 hace eso, y yo no lo hago? Claro. Ya tengo 6 meses jugando, ¿por qué no hago el que hace 8? Pues que el de 8 empezó a los 5, claro, tiene 3 años jugando, y luego son unas esponjitas, o sea, cuando todo lo que les dices lo hacen, a los 13, 14, pues, ya te dan miedo algunas cosas, ¿no? Y a los 20, y como el de 13 empezó tarde, o, o tú agarras un campeón nacional de 16, 18, viene la familia. ¿Del Potro empezó como a esa edad, ya empezó tarde también? No, pero, pero traen estructura, sí. Necesitarías conocer la historia de, de, de qué hizo primero, si jugó fútbol, si jugó. claro, ya viene con, una biomecánica de, de deportista. Son atletas, sí. Una característica del argentino, es que son, atletas. Sí. El español. Unos grandos, unos chaparronzones, pero son todos así como alcaraz y todo. Eso es, la argentina es el, es el español. Sí. Sí. Nosotros somos más menuditos, pues, somos más, más, hay que meterle, hay que meterle más trabajo. Menuditos. Hay que, hay que meterle más trabajo. Sí. O sea, hay que meterle más trabajo. Ve a Estados Unidos. Ajá. A Estados Unidos, aunque tú veas a una gente que esté muy, muy gorda, 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 es un monstruo. Somos así, o sea, o sea, si le quitas esos kilos, pues era un atleta. Sí. Sí. Que ya se puso a comer y todo el rollo, pero eso no le quita al atleta. Debe las pantorrillas, están así, y la otra acá. sí, ve las mujeres, pues son grandonas aquí. Ana Gabriela Guevara era algo rarísimo, o sea, Ana Gabriela Guevara, venga, qué palabra. Para que tú, para que tú puedas aspirar a un jugador a que se meta a los unos del mundo y todo, pues, o sea, bastará con que veas caminar a Ana Gabriela Guevara en su tiempo, que la vas a entrar, y dices, ¿de dónde salió? Este es de otro planeta. Sí. Está fuertísima. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues, ¿qué puede ser? Una, uno del mundo. Mexicana, no de otro país, mexicana. ¿Y quién va a pensar que en los 100 metros? Sí. ¿De dónde? La que era la más, la que era una cosa que puede dárselos como más fácil es el golf, pero no se da tan rápido, porque como pues no está tanto el tema físico, sí hay su físico, pero dirías, bueno, podríamos tener una producción más alta, y ya tuvimos una, una del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque también no hubo las posibilidades, la Lorena, pues, bien acomodadita, tiene, uno del mundo, mexicana. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los mexicanos sí se... No, ahorita en golf también estamos ya... Porque hay una producción, y hay ciertos deportes que se acomodan a México, por ejemplo, el golf se acomoda, porque sí tiene una preparación, pero no hay una lucha frontal. es un deporte muy difícil y muy bonito, pero no hay una lucha frontal en ese sentido. Entonces, es una, es un área de oportunidad para México, porque ahí podemos estar, puede haber una producción muy grande de, de, de jugadores, ¿por qué? Porque no van a hacer una carrerona, ni se van a aventar, no es básquetbol, no es fútbol, no es, este, tenis, no es, o sea, no es, ahí tienes una ventaja. La otra, donde tenemos buenas opciones, pues, es taekwondo. Taekwondo, box. ¿Por qué? Pues porque te ponen contra el mismo de tu peso. Sí. No te dejan entrar ni uno más para arriba, ni uno para abajo. Estás en tu, estás en tu, en tu rango, ¿no? En tu rango. Y luego, pues ahí, eh, a veces, no son tantos, los que participan en el mundo. ¿Sí? No lo, no lo había yo razonado de esta manera. No, claro, no, no son tantos, o sea, no son tantos. Por ejemplo, badminton. En el badminton, pues para que tú te metas al badminton, pues primero te tienes que meter a, a ganarle a 100 chinos. Imposible. Esto es el deporte nacional. Todos, todos, todos comen, viven, hablan, son un montón de chinos. Pero si tú eres de los otros países, tienes una probabilidad de, pues meterte entre los buenos del mundo, porque pues no son tantos. Si tienes, tienes una opción de hacerlo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Es decir, clavadistas. ¿Cuántos clavadistas hay en el mundo? A ver, compadre, vamos a ver, ¿cuántos clavadistas hay y cuántos tenistas hay? Sí, no, 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 o sea, no hay tantos. Si yo estoy aquí, quiero ver si hay un clavadista, no hay un clavadista, hay tenistas, hay futbolistas, a lo mejor de básquet, ¿sí? Sí. Pero no hay clavadista. Sí, sí, sí. Y te vas a todas las colonias y va a haber futbolistas por todos lados, te pueden, pueden entrarle a la caminata. ¿Cuántos practican la caminata en el mundo? A fondo. Sí, no, muy pocos. Eso es contra lo que estamos peleando en el tenis. que en el tenis, sí hay un bolón. Ajá. Entonces, ahí hay, y luego, huerbo, huerbo, y aún así, tienes la red, todavía eso te facilita, todavía, por eso se puede, por eso, por eso podemos. el fútbol, ya te complica, porque, pues, un defensa mexicano puede andar en el 1.75, y el alemán 1.90, y en el último minuto del mundial, va a haber un centro, y va a haber un cabezazo, y tú tienes al conejo, al portero, sacándole así, y el otro le saca la cabeza así, cuando el portero de Estados Unidos, tiene la cabeza aquí, tiene las manos así, o sea, a ver, que le meta, que le meta el chicharito, de cabeza, al portero de Estados Unidos, o de Alemania, no, el chicharito, tiene que tirarla con el ombro, con la cabeza, a ver, ¿qué hace? Por eso es que te digo que son, nuestros deportistas, hacen maravillas, o sea, son unos genios, sí, habría que ponerles un altar, a nuestros jugadores mexicanos, la verdad, o sea, ¿cómo andan peleando ahí, entre todos esos el chicharito? ¿Qué no lo hizo Hugo Sánchez, ahí ir a meterse entre todos, o sea, un mexicano entre todos, eso? Sí, sí, claro. ¿Qué pasaba con Hugo Sánchez? ¿Vele el físico? Si tú veías el físico, pues era gimnasta, era un atleta eso. Sí, sí. Para eso daba las tres vueltitas, y le brincos y todo, chilenas, y lo que se levantó, eran súper atletas. Súper atletas, sí. Que si hubiera sido Hugo Sánchez, brasileño, hubiera sido campeón mundial, ¿eh? Sí. Si a Hugo Sánchez le hubieras puesto todo el equipo de Brasil, te aseguro que aventaba dos, tres genialidades ahí, nada más que le tocó ser mexicano. O sea, ¿quién le hace llegar la bola a Hugo Sánchez? Pues nadie, pues no se la hacen llegar, porque nosotros son puros grandotones por todas las... Pues digo que, hacen mucho, los jugadores mexicanos hacen mucho, es increíble, ganaron una copa, ser oro olímpico de México, yo todavía me sorprendo, nuestra falta de conocimiento en el deporte, que esos 20 jugadores que fueron, los 11 más los otros, y el entrenador y todo, no estén en todas las calles de México, y no sigamos hablando de esa medalla de oro, de los Juegos Olímpicos. Sí. Como necesitamos tener al Pelón Osuna por todos lados, a Raúl Ramírez por todos lados, pero hasta para eso, hay que meter la estructura. Sí, claro. Hay que animarse, hay que ponerlo. No, y con este tipo de conversaciones, pues estamos llegando más a las masas, concientizando también. Exacto, exacto. Es la intención, ¿no? La intención es esa, o sea, yo estoy aprovechando el espacio, que me permites, para tratar de explicar más, una serie de preguntas que se hace todo el mundo, ¿no? Claro. Sí. Y fácilmente dicen, ¿por qué gana este? ¿Por qué gana aquel? Claro, 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 claro. Sí. O sea, no, 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 no. Hay que ver contra qué estás peleando, qué tienen los otros, ¿sí? Y como país, ¿qué es lo que tú estás presentando? ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos hacer un esfuerzo mayor en la estructura. Sí, porque también, como dices, o sea, puedes llegar al abierto de Acapulco, por el día que está esto muy sobre la mesa, pero el mexicano luego no está apoyando a sus mexicanos, y ves a los argentinos y apoyan a los argentinos, ves a, bueno, lo que sea, el gringo, y está apoyando a sus gringos, y el mexicano luego no, como que no se echa tanto ánimo. Porque son este, mira, es un tema, ahí es donde entra el tema de idiosincrasia cultural. En Estados Unidos, voy a decir a lo mejor, no sé si sea chusco o no chusco, pero, pues en Estados Unidos todos están de, ti, 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 estás en los, en el béisbol, en el básquetbol, ves matanzas terribles, y ves al, al abogado que está tirándole una canastita de básquetbol. ¿Cuándo va a pasar eso en México? O sea, se le ocurrió, no me acuerdo, es que sacaron algo de fútbol, una, el historio es el, o el chanfle, ¿no? de Chespirito, que es una de fútbol, o sea, y luego, hasta una última que hubo este, uno que sacó el de fútbol, y algo, el otro que también, los dos hermanos, que la hacían dos hermanos también ahí de, o sea, pero, Fernando, que en toda mi vida, de deportista, he visto, tres películas de deportes en México, una fue de Chespirito, otra, la del otro, este, no, era Diego Luna y el otro, ah, la de, sí, la de Rodríguez, que le tiraba, la que tiraba la portería, y todo eso, y la del otro, hay otro que sacaron de fútbol, o sea, ya, tres, párale de contar, en una vida, en Estados Unidos, todas, todas las de deportes, y todas las de los marines, todas las, son los que ganan, la guerra, todas las bombas caen ahí, y ellos pueden pelear contra los marcianos, y los acaban, o sea, ¿qué es lo que puede pensar una persona en Estados Unidos? Oye, ¿puedes? No, sí puedo, yo sí le gano, porque aquí todos ganamos, hasta el que pierde, está la, está el que era el que no podía, y termina ganando, y la que era el superestrella, gana, y luego ese se le junta al otro, ni siquiera al otro lo dejan perdido, el otro termina reconociendo el trabajo, sí, o sea, es un mensaje generacional, sí, se meten en la psicología, desde, y lo mismo, todo, desde todos lados, y lo mismo, los franceses somos los unos, los alemanes somos los unos, por donde lo quiera de ellos, dicen, no les preocupa nada, los italianos se meten a morir, sí, caray, sí, y los argentinos, viven mucho en Europa, o sea, están más al tema de Europa, claro, su estructura no es tan grande, no es, ni cerca a la nuestra, o sea, nosotros son mucho más fuertes que Argentina, sí, claro, pero todos están, se suben al barco, y se van, y se quedan allá, y las familias, los, le dicen, vete, y allá llegan 30 argentinos, y se ayudan, y entre todas, saben, pues ahora le vamos a sacar, pero porque creen que el deporte los va a sacar de, de, de sus problemas económicos, creen que es una carrera, aquí la mayoría, pues no cree que es una carrera, porque no lo ves, o sea, no ves tanta gente que gane dinero, sí, entonces, pues, pues dicen, pues vas a perder el tiempo, vamos a trabajar, sí, pero ese, todo ese, todo ese tema, por ejemplo, los argentinos, imagínate que, que Sabatini, no, si, si Sabatini, y si ves, no es España, este, si tú ves a Vilas, y ves a Clerc, pero simplemente Vilas, y ves a Maradona, hoy día, todos los días, se sigue hablando de Vilas y de Maradona, a Maradona en el fútbol, pasó en el repechaje, al Mundial de Entrenador, le pusieron 4-0, o 4-1 en los cuartos, o no sé qué, terminaron el Mundial, y estaban todos esperando, entonces, ¿va a seguir Maradona o no?, estamos todos esperando a ver qué decide Maradona, si quiere seguir o no, todos los directivos esperando a ver si Maradona, y Maradona está pensando, ¿seguiré o no seguiré?, ¿seguiré o no seguiré?, ya no quiero seguir, ah bueno, vamos, por uno y otro, por otro capitán, aquí, Hugo Sánchez, no dirigió el primer partido del Mundial, un grupo de, de directivos dijo, no, no sirve, porque le metieron el gol de Guatemala, ya en, en unos deliminatorios de los Olímpicos, que ni tenían nada que ver con él, no le llevaron ni al Chicharito, te estoy hablando de otras cosas, pero todas son de lo mismo, y a Hugo Sánchez, pentapichichi, lo mejor del mundo, y simplemente, no lo dejaron, ni siquiera llegar a la primer partido de eliminatoria del Mundial, no se te hace como una falta de respeto total al deporte, claro, si algún, si en alguien íbamos a creer nosotros ser en Hugo Sánchez, o sea, ¿por qué lo hizo?, o sea, si Hugo Sánchez te dice, vamos a ser campeones del mundo, le crees, a Hugo Sánchez, con el respeto de todos los otros entrenadores, al que se le podía, ese podía haber cambiado la mentalidad de México, sí, sí, pero no lo dejaron, no lo dejaron, no lo dejaron llegar, y en Argentina, le respetaron todo, el Diego Maradona, que dice, pues, es que, pues yo no sé por qué no lo meten, o por qué lo sentaron en el Mundial, no lo entiende nadie, nada más acá nosotros, ¿no?, pero ellos crean el culto del jugador bueno, si así hay uno, se agarran de ese, si hubo un Carlos Monzón, todo el mundo era como Monzón, ese es el, ese es dura, y se mata contra todos, ese es el argentino, todas, y somos los mejores, y los más grandes, tú ves a Maradona, siempre está así, Vila siempre está así, los otros, siempre para adelante, y todos se repiten lo mismo, pero lo curioso del asunto, es que todos los que hemos andado en el deporte, crees que los argentinos son invencibles, o crees que los de Estados Unidos son invencibles, bueno, a mí me tocó ganarle un argentino, me tocó ganarle a uno de Estados Unidos, me tocó ganarle un francés, sí, pero había otros más buenos, le engañé a uno, pero había otros que jugaban más, pero eso no quiere decir que sea menos, a los otros eran más, son muchos, no son machos, pero son muchos, pero digo, son una serie de cosas culturales, ¿por qué? ¿por qué no le apuesta México al deporte? ¿por qué no salen gobernadores del deporte, presidentes del deporte, y digan, voy a meterle 10 mil millones de pesos al deporte, ¿verdad? Nadie va a decir eso, ¿sí? No lo hacen, no, los que hacen las películas, no hacen películas de deporte, no se les ocurre, ¿cómo vas a llenar los estadios? Qué interesante. O sea, en Estados Unidos hay una, de, 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 de esta, de, de esas competencias de, ah, sí, del curl, ¿sí? ¿este? Sí. Vencidas, vencidas, una competencia de vencidas, y llenan un estadio, y llenan un estadio, nosotros traemos, hay hasta películas, sí, sí, la de, la de Estalón que se volteaba la gorra, ¿no? Decía, me volteo la gorra y me siento como una locomotora, ¿no? Pero, pero imagínate una película completa que le están haciendo así, o el que hace Val Lagartijas, o las, las porristas, películas completas de porristas. Sí, caray. Ya no digamos las de los basquetbolistas, cuántas hemos visto de los que son campeones de la NBA, de cuántos son campeones del mundo. Ahorita, el fútbol está en todas las primarias, secundarias, en todo, con entrenadores, con, con, con prensa. de todo. No, no, pero, pero el fútbol, invariablemente nos van a ganar hoy dentro de 20 años, entonces nos van a ganar porque ahorita ya son más bien trabajados, y todos hacen la misma jugada como los ingleses, la pasan a la orilla, hacen el centro y a cabezazo. No andan inventando, nosotros andamos inventando. Sí. Nosotros vamos por la genialidad, y la genialidad a veces falla. O sea, nos meten un gol por ir por la genialidad, es cultural. Los que van a ganar los mundiales en el, en el deporte, en el tenis como en el otro, se defienden y esperan a una, a ver si uno mete el gol, pero primero se defienden. Nosotros primero queremos meter goles y luego defendemos. Sí. Y los, en los deportes que somos buenos, trabajan en eso, primero trabajan, el boxeador, ¿qué trata primero? Pues que no le peguen, ¿verdad? Sí, claro. Después ya ver cómo le pega. ¿Por qué? Pues porque le va la vida de por medio, ¿no? Y cómo si somos buenos en el box. Sí, sí, sí. Primero porque somos de la misma, del mismo peso. Sí, claro. No son tantos. Sí. y ahí es donde vamos a ganar. Qué interesante estuvo todo esto, ¿eh? Qué interesante práctica, mi queridísimo Prezi. No, gracias, Luis. Estuvo súper bien. Y pues bueno, para cerrar con algunas palabras, mi queridísimo Prezi, le gustaría decirle a, pues a todos los fans del deporte blanco, y pues, que amamos a nuestro país, que lo vemos, queremos ver más consciente, queremos ver que esto todo mejore. No, no, primero gracias, Luis, por darme la oportunidad aquí de platicar contigo, muy a gusto, estos son temas que a mí me apasionan, ¿no? Es, pues es lo que nos gusta, pero pues nada, invitar a, a todos los tenistas deportistas, a, a ver, a meterse las familias, primero, el, el, el deporte empieza en las familias, primero, apostar las familias por el deporte. Claro. Porque el deporte ofrece muchas oportunidades, ofrece trabajos, ofrece empresas, ofrece gobiernos, ofrece muchas cosas. El deporte es una, es una, es un campo muy amplio de posibilidades, pero a veces no, no lo sabemos. Sí. Les falta nada más de, de información, y pues, obviamente, meterse más a la información, las, 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 este, las asociaciones, los institutos, toda la gente del deporte, pues, debe de, debemos de darles más, este, más información, más capacitación, y más seguimiento, día con día, ¿no? O sea, claro. Un deportista necesita 16 años, 20 años, ¿no? El año sabático no existe, ¿no? De la cara, todo el mundo dice, bueno, pues, le voy a dar un año sabático, me dijo, no, en un año no pasa nada. Son, son ciclos olímpicos. Claro. Y requieren de, de los institutos, de los deportes, ¿no? Se tienen que abrir, se tienen que abrir canchas, se tienen que abrir, se tienen que abrir, nada más de tenis, de todos los deportes. O sea, el deporte en México, está muy cerrado. Claro. Entonces, se necesita, abrir los espacios, pero sobre todo, a, a, a todo el que no conoce, o que no está dentro del deporte, eh, se necesita hacer, se necesita ver como una opción de vida, el deporte te, 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 te construye, te alimenta, te, culturalmente hablando, te hace crecer, te hace conocer más personas, eh, de todos tipos, trabajadores, empresarios, políticos, de todo, y eso, le va a dar más opciones en la vida, aparte ya, de que te saca del tema del, del ocio, ¿no? De la, Claro, de los vicios y toda la situación. De los vicios y todo eso, y de la, y de la comida en exceso, ¿no? Claro. que bueno que un niño, o una niña, se la pase tres, cuatro horas jugando en la tarde, es una bendición, Claro. Es algo muy importante. Eso pues yo, eso sería lo que me gustaría, pues transmitirle a todo, a todo tu público, que, que, que la buena noticia es que México, en el tenis estamos muy bien armados a nivel de eventos. Sí, claro. Somos uno de los diez países con más eventos en el mundo. Sí. Tenemos una gran estructura. Ahora hay que apostarle a los técnicos, a todos los, a toda la parte política, a toda la parte empresarial, a todo eso. Hay que apostarle a los técnicos, hay que darle seguimiento, porque hay muchos buenos talentos en México. Necesitamos que haya más, con más seguimiento. Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo increíble la plática, y pues bueno, espero hayan disfrutado de esta gran plática, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Estuvo bien, ¿no? Muy buena. Estuvo buena la plática. Muy buena. Muy buena. Gracias.